Bien, ¿qué tal? Les voy a mostrar simplemente un protector de teléfono o de líneas telefónicas para evitar algún problema de sobrecarga en la línea debido a muchos factores. Normalmente lo que sucede cuando tenemos alguna tormenta eléctrica sucede que los teléfonos normalmente se queman, se rompen, al igual que las centrales telefónicas. Bueno, en mi caso particular lo compré para instalarlo en una central telefónica en la cual tengo dos líneas de entrada y obviamente dos líneas de salida. No sé si se conoce este modelo, la verdad, lo compré hace poquito y bueno, ahora les voy a mostrar cuál es la idea internamente. Bueno, lo voy a desarmar. Acá atrás más o menos te explica las instalaciones, pero bueno, no hay mucho para analizar. Pero básicamente es esto. Ustedes van a ver ahí, si se ve bien, una plaqueta y van a ver unos tornillitos. Acá, todos estos que están acá. Bien. Yo, como les dije recién, voy a tener dos líneas de entrada. Entonces, donde dice teléfono 1, perdón, donde dice línea 1, pongo la línea entrada que viene de la calle y la salida la conecto a un teléfono o a la central, que sería mi caso. Y en el otro caso sería línea 2 y teléfono 2 que va a la central o a un teléfono, dependiendo el caso. Para que esto funcione sí o sí, ustedes tienen que conectar un cable a tierra, que ven acá, que es uno solo simplemente. Sacan un cablecito a tierra de ahí, puede ser un cable, vieron los cables de 2 por 1 milímetros, capaz que sea un poquito más grueso. Si se puede meter ahí, sería lo ideal. Y lo que hacen es conectarlo a la tierra. Normalmente esto va a estar conectado en un rack, o sea, a la tierra del rack. Normalmente los racks vienen diseñados con una parte en el cual uno conecta a la tierra y va a la tierra común que tiene toda la estructura del edificio. Otra cosa, si ustedes, por ejemplo, no tienen tierra en su instalación eléctrica, lo que pueden hacer simplemente es comprar una jabalina, en alguna ferretería, jabalina creo que se le dice, o bajada, no me acuerdo bien el nombre, ya les voy a dejar la foto en los comentarios, jabalina. Bueno, hacen un pequeño hueco en el piso y lo conectan, conectan ese cable que les dije, que va a tierra atornillado ahí, como pueden ver, y ahí ya tendrían la tierra. Porque si no hacen esto último, no va a funcionar la protección electrónica. Y otra cosa que ustedes pueden ver acá, los fusibles. Tanto para ambas líneas. Cuando se quemen, o cuando haya una sobrecarga eléctrica, automáticamente estos van a saltar. Y lo que van a tener que hacer es cambiarlo en función de la característica que tienen. No sé de qué voltaje tienen, pero... Perdón, qué amperaje, porque si no me equivoco esto era por amperaje. En mi época de electrónico sabía mucho de esto, pero básicamente este es el funcionamiento y la verdad que es importante tenerlo en cualquier instalación eléctrica. Así que bueno, espero que les sirva. Un abrazo. Chau, chau.